A la zuqueca nunca se le ha dado bien el Albacete y con mucha concentración salían los chicos de Miguel López al césped. Había que conseguir una victoria y esperar a ver lo que hacía el Toledo por la tarde. Mal primer tiempo por ambas escuadras que apenas tiraron entre los dos palos. Apenas reseñar en esta primera parte el tiro de Rafita que desvía Sergio. Hay que soltarla. Rafa, va a tirar Rafa, tira Rafa. ¡Uy, qué parada! ¡Parada de Sergio! Por parte del Albacete era José Carlos el que traía el peligro. José Carlos, qué problema, se le va a pegar, 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 bien. También en falta el Albacete probaba sus estrategias que por poco le dan resultado. ¡Jugar a la enchallada! ¡Uy, madre mía! ¡Qué buena la jugada, qué bien! Última jugada de interés de este primer tiempo. Quique lo intenta y despeja a Javi. ¡Paradón! Cuidado, cuidado ahora. ¿Para dónde es Javi Alonso? Minuto 41. Nada más comenzar la segunda parte, jugada polémica, Pascu sinterna en el área y es derribado. El colegiado no pita nada ante el malestar general. En esta segunda parte la zuqueca pareció despertar de su letargo y las entradas de Kevin, París y Pablo le dieron frescura al equipo. Todo ello sumado a un pan corvo que ya se iba a la delantera como un punta más en busca desesperada del tanto que no llegaba. El Albacete aprovechaba las contras y las faltas para llevar el peligro a la portería de Javi Alonso. En este minuto, el 19, saque de falta de Robert que peina Quique y Javi desvía lo justo cuando los 6 ya se escapaban de las gargantas de los seguidores rojinegros. Una de las ocasiones más claras de la zuqueca falta votada por Pascu, el rechace le cae a París que en semifallo le da la bola que acaba a los pies del improvisado delantero Pancorvo, que chuta. Y Sergio, el portero, la desvía providencialmente. Era el minuto 22 de la segunda parte. Los jugadores del Alba perdían tiempo en cada ocasión que podían, lo que provocaba el enfado de los jugadores y público asistente. En los mejores minutos de la zuqueca susto grande una contra de Samu que se planta delante de Javi Alonso que salva en extremis el gol del Albacete. El azuqueca no encontraba el hueco para superar la línea de 4 y de 5 que había puesto Javi en el San Miguel y Kevin prueba fortuna desde lejos. Miguel se desesperaba, minuto 39, se empiezan a colgar balones a la cabeza de Pancorvo. El recién entrado Pablo por la banda pone la pelota medida a la cabeza de Pan que la peina y Esau la empuja a las mallas. Gol en el San Miguel, anulado por fuera de juego. Cuando todo el equipo está volcado al ataque el problema es que no se encuentra en la espalda. Así Robert se escapa en una galopada y Fran lo para de la peor forma posible. Roja directa y se perderá al menos un partido por sanción. El árbitro prolongó hasta 5 minutos por la cantidad de tiempo perdido por parte del Albacete en esta segunda parte. Última jugada, saque de esquina al que sube a rematar incluso Javi Alonso. Era el todo por el todo en el minuto 49. Al final se escapan dos puntos en el San Miguel pero la azuqueca conserva su segunda posición. La verdad es que ha sido un partido muy disputado ante un gran equipo como es la azuqueca. Ya lo sabíamos por eso va ahí arriba y pienso que nosotros hemos hecho un buen partido. A los puntos no me cabe duda que nos hemos merecido los tres puntos porque el juego lo hemos intentado poner en algunos momentos nosotros. Lo que pasa es que cada jugada era cortar en falta, falta, falta y así es complicado jugar a fútbol. Pero bueno, esa es la tónica que hay en esta tercera. Por lo demás pues hay que valorarlo positivamente porque es un viaje largo y no es de vacío. Pero pienso que realmente el único juego que ha podido desplegar hoy el azuqueca ha sido pase largo y el primer tiempo hemos sido totalmente superiores. El segundo a base de esos pases largos nos han intentado meter en nuestra portería. Y a balón parado pues está claro que nos podían haber metido en cualquier momento un gol. Pero que hubiera sido totalmente injusto. Y bueno, vamos a valorarlo positivamente. Sí, bate a cero. Lo he esperado, no hemos estado acertados y no ganas, por lo menos no hemos perdido. En la tercera época cuando los partidos no tienen ritmo parece un equipo más limitado. Cuando el partido tiene ritmo y hacemos bien la presión y las segundas jugadas estamos más cerca y estamos más implicados. Hoy nos ha faltado un poquito de implicación, sobre todo en los primeros 45 minutos. Luego ya hemos empezado a apretar, a ser más nosotros y hemos dificultado más el juego de ellos y hemos tenido más presencia. Pero bueno, hay días que no entra y por lo menos no tienes acierto, pues por lo menos no perdas. Pues hoy sí que me ha parecido que el equipo ha crecido, que Pablito, París, incluso ha tenido buena toma de decisiones. Que tenemos que estar ya, que Jorge Fuentenolateral izquierdo ha cumplido. Y bueno, yo creo que el equipo sigue dando registros cada vez más extensos y cada vez se ven menos los defectos que tienen muchos jugadores y se van viendo las virtudes que tienen. Yo personalmente ya miro la clasificación y hoy ha sido un día muy bueno para podernos incluso poner a 10 puntos del quinto, que es una situación y ahora mismo tiene que ser ya en la clasificación a quien miramos. Y bueno, pues no sé si nos pondremos a 5. Podríamos habernos puesto a 10 según se plantearan los resultados, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que seguimos estando muy bien y que el otro día conseguimos una historia importantísima. Y que el domingo vamos a ir a Ciudad Real a hacer nuestro fútbol, a intentar ganar y a intentar luchar. Luego ya veremos dónde nos pone al final de la temporada los adversarios. Bueno, ha sido un partido muy igualado, pero bueno, ellos han venido aquí a hacer su juego. Nosotros creo que hemos estado bien, nos ha costado entrar un poco en el partido, pero bueno, al final hemos achuchado y bueno, se nos podría haber dado un poco mejor. Pero bueno, estos partidos son difíciles porque el rival sabe a lo que viene, viene a hacer su fútbol y bueno, es complicado superarle. Pero sí, es verdad que no es simple al pulso vamos a sacar juveniles y así vamos mejorando cada uno. Y así es el equipo de la Zubeca. Trabajamos todos igual y da igual, Pancorvo, Pablo, trabajamos todos igual y somos un equipo.